¡Hola, visitantes de otro planeta! ¡Corre! Se llevaron a Lucy y a los demás. Y los voy a recuperar. Agarra bien tus raíces, Planty. ¿Y ese lugar qué? ¡Increíble! Namaste. Parece espiritual. Parece una trampa, es un vampiro. Un atractivo vampiro inofensivo. La Gran Aventura Lego 2, solo en cines. ¡Wiii!